Nuestro Dios tiene preparadas gloriosas riquezas en Cristo Jesús que suplirán todas tus necesidades, ya sean en la economía, la salud, la sabiduría, las emociones, los proyectos o la salida a todo problema. Dios nos suple todo por medio de Jesús. En Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice, Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. En el contexto de este versículo, el apóstol está hablando sobre la ayuda económica que recibió de la iglesia de Filipos. Ellos enviaron ofrendas para ayudarlo en varias oportunidades, y Él les mostró que esto aumentaría el crédito en su cuenta celestial. Les dijo que este acto de siembra abriría las ventanas de los cielos sobre ellos para suplir todas sus necesidades. La palabra específica que recibieron fue, Dios les proveerá todo lo que necesiten, y mencionó luego las riquezas gloriosas que podemos recibir por medio de Cristo. Estas riquezas de gloria alcanzan a suplir todo en nuestra vida. También nos proveen fortaleza en los momentos difíciles para estar firmes en tiempos de escasez hasta recibir la abundancia, y así gozarnos en todo tiempo. Los filipenses poseían una fe genuina, sabían que a Dios servían. Por eso no dudaron nunca en ayudar a una persona como el apóstol Pablo. Así el Señor suplirá cualquier cosa que necesites en tu vida, fortaleza espiritual, sabiduría, salud, sanidad emocional, provisión material, o cualquier otra cosa que necesites. Hagamos juntos esta oración, Dios mío, te doy gracias, porque de tu mano recibiré todas tus riquezas por medio de Cristo Jesús. Nada me hará falta, y estaré fortalecido para toda situación. Recibo ahora las riquezas de gloria que suplen todas mis necesidades. Te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video